El Camino con Correos El Camino con Correos Amaya Valdemoro dejó atrás la provincia de Pontevedra para pisarla de Acoruña por Ponteulla, en Vedra atravesando el río Ulla por su puente histórico Entrando cogida de la mano de sus amigos y muy emocionada por haber superado esta dura etapa allí fue recibida por el concedido de Pontevedra a nuevo costo Amaya tuvo el placer de conocer al escultor compostelano Cándido Pazos y se despidió de la cuarta jornada no sin antes recibir dos obsequios por parte del escultor y del gerente de Ullaurín Jesús García Rey ¡Gracias! 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 ¡Gracias!